hoy es una noche especial por eso este vídeo está medio a oscuras y es que vamos a hacer un vídeo unboxing de un libro de la literatura universal que es fascinante y que todo mundo admira ya lo ven ustedes allí es el unboxing de la edición especial de el principito de la editorial salamandra es la edición especial muy especial de el principito y aquí podemos ver algunas características que dice allí un libro ideal para regalar y regalarse una magnífica edición con ilustraciones animadas en relieve para disfrutar de la poesía de la obra más famosa de espero decirlo bien antoine de saint-experi así habrá que investigar si está bien dicho las miniaturas a ver vamos a ver qué tal se lució salamandra así es como se va al infinito el principito mira que dice aquí con ilustraciones desplegables y el texto íntegro de la obra tiene la fecha de publicación primera edición septiembre de 2015 en serio tanto tiempo pasó para que llegara a México no sé pensé que habría venido recientemente esto es así como dicen está como en tercera dimensión no sé si es un sombrero si es un sombrero no es un elefante devorado por una sapiente o vivo según el texto espero que te parece si logías rápido tengo que probar hasta ahí hasta ahí hasta ahí solo verlo en tercera dimensión es más que suficiente y adentro vienen las miniaturas de la caja del cordero es una de estas características de los libros pop pop que los ilustraciones adquieren vida cada vez que abres la página wow mira que bonito este está muy poquito difícil dejarlo bien grabado pero ahí está ¿cuántas veces has leído este libro? yo creo que más dos o tres veces yo lo leí por primera vez a mis 18 años y uno de mis pasajes favoritos es la de el principito y el zorro sin duda bueno y este video es con el propósito de que ustedes lectores, lectoras no me hagan hablar como idiota buscando la inclusión consigan esta edición especial de el principito que cobra vida insisto cada vez que abres una página está moviendo las estrellas se mueve, esto gira no, 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 no 좋아 dedi como se llaman estos personajes como se llaman tienen un nombre no es un anciano y estos y estas ilustraciones estas acuarelas son una réplica original del autor es de cuidado, mira aquí esta el sol y esto es el arte de hacer libros estimados seguidores quizá no me guste mucho el tamaño de la tipografía pero pues Salomandra ha hecho una edición verdaderamente especial al darle movimiento al trabajo de ilustración que según se entiende dice aquí es el original una réplica del original hecho por el autor estamos llegando a la parte final del libro creo que hemos finalizado a ver, regresa, la siguiente, la siguiente no hay más es todo, hay que tener mucho cuidado porque en una de esas te descuidas y se rompe el suaje del trabajo realizado mira, qué bonita edición y hay que comentar el precio de 600 pesos 600 pesos mexicanos claro que vale la pena y bueno, del principito han de saber, se han hecho algunas producciones cinematográficas la última es esta una animación realizada por los creadores de o del director de Kung Fu Panda bueno, quien haya visto la primera podrá entender que es una buena película la de Kung Fu Panda la original pero las siguientes ya no son tan buenas y hay otra película que la verdad no me acuerdo del año pero hay que destacar la actuación, si no me equivoco de Jim Wilder si lo conoces es Willy Wonka lo conoces por los memes en fin pues este es el unboxing la edición ultra, mega, oceánica, especial de El Principito distribuida por Océano de México de la editorial Salamandra a ver, déjame ver cómo se despide El Principito al final del libro al final está en la contraportada no lo tengo así es como recordamos El Principito nos vemos en el próximo video unboxing despídete Gus nos vemos saludos despídete Barney hasta mañana